Creo que te has pasado de tragos, Gustavito. Con esas cosas no se bromea. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida, Zacarías. Lo quiero muerto y varios metros bajo tierra. Muy bien. Pero vas a tener que buscarte a alguien que haga ese trabajito. Yo no le entro a esas cosas. Por favor, Zacarías. Todos sabemos que cuando hay un buen billete tú entras. ¿O no es así? Te equivocas, Gustavo. Yo soy un hombre de honor. Bueno, justo este es un problema de honor. Este tipo quiere manchar el nombre de Catalina. Quiere destruir a mi familia. ¿Alguien se está metiendo con la hijita de mi socio? Es un guachimán miserable. Que la quiere jalar a su nivel. La acosa. La persigue. ¿No crees que debería destruirlo? ¿Ese pobre guachimán sigue fregando? Malditos pobres diablos. Siempre quieren embarrarnos. Igualarse a nosotros. Si tú supieras lo que me hizo un guachimán, cojo. Bueno. Entonces tú me entiendes, ¿no? Sí, te entiendo. Bueno. Está bien. Voy a ver si uno de mis pupilos quiere hacer ese trabajo sucio. Ensuciarse con esa basura. O mejor dicho, poner la basura en su lugar. Pero eso sí, vas a tener que bajar un buen billete para que no hayan cargos de conciencia. Tú sabes que el dinero nunca es un problema, Zacarías. Diles que fijen sus honorarios y arreglamos. Muy bien. ¿Y quién es... Delfinadito. Delfinadito. ¿Qué? ¿Qué? Delfinadito. Delfinadito. ¡Gracias!